Este es el lugar donde se estrelló el helicóptero que transportaba a Carlos Menem Jr., el hijo del Presidente de la Nación. Técnicos de la Fuerza Aérea están investigando si eso se debió a una falla mecánica o a una imprudencia. Fueron días muy oscuros, repletos de versiones respecto a lo que había pasado. Todo se hizo mal ese día 15, antes y después de la muerte. ¿Atentado o accidente? ¿Fue una imprudencia piloteando un helicóptero? ¿O detrás de esto hubo un plan orquestado para asesinar al hijo del Presidente de la Nación? Carlitos me dijo, me siguen, vieja. En cualquier momento me va a pasar algo. Arriba de 40 testigos pudieron observar que no tenía humo, que no se escucharon disparos o estruendos, más que la explosión del choque contra los cables. Yo no descarto el enganche con los cables, es evidente que estuvo. El tema es que había disparos antes de eso. Lo que ha cambiado dramáticamente el curso de la investigación es el hallazgo de varios orificios adheridos al fuselaje del helicóptero. Menem estuvo 10 años en medio del poder acusado de tráfico de armas, lava de dinero, narcotráfico, terrorismo internacional. Había recibido amenazas que alguno de los hijos del Presidente iba a tener un atentado. Zulema me llama y me dice, a mi hijo lo mataron y el padre sabe quién lo mató. Pero dijo que no podía decir quiénes habían sido porque se trataba de un secreto Estado. Empieza a aparecer la conspiración de silencio. Ya pasaron para ser 27 años y yo pienso que ya es hora de que se diga la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!